A menudo me preguntan cuál es el mejor ejercicio para afinar cintura y marcar esos oblicus. Sin duda, los giros de la cintura son lo mejor y lo consigues con este disco twister o con un ejercicio muy diferente que enseñaré al final del video. Este disco es muy económico y lo venden en cualquier tienda deportiva. Como ven, gira con facilidad mientras estamos parados en él. También tiene pupos antideslizantes para que te mantengas firme. Para comenzar a disfrutar de una cintura delgada, solo usa este disco durante uno o dos minutos cada día. Debes hacer los giros hasta que sientas que arde la cintura y que ya no puedes más. En mi caso, eso me sucede a los 100 giros aproximadamente un minuto. Y así es como mantengo mi cintura sin tener que hacer abdominales todos los días. Al igual que muchos de ustedes, no tengo tiempo para hacer ejercicio y este disco me ha sido de gran ayuda y lo tengo en el baño. Cuando me levanto, lo primero que hago es usar mi disco por un minuto y listo. Ahora, si no tienes este disco, también hay una opción de un ejercicio maravilloso que trabaja tu cintura sin pedirle favor a ningún disco. Coloca un cojín en el piso y arrodíllate en él, adoptando una posición de cuadrupedia. Utiliza tus pies como un péndulo y gira de lado a lado, de lado a lado. Intenta hacer este sencillo truco y sentirás de inmediato cómo trabaja toda la cintura e incluso espalda baja para eliminar esos rollitos. Del mismo modo, realiza las repeticiones que avances hasta que sientas que quema la cintura. Si quieres más resultados, puedes hacer hasta 4 series cada día. Después del ejercicio, realiza este estiramiento un par de segundos y a continuación el ejercicio gato. Así estirarás toda tu espalda y cintura y te quedarás muy relajada. Es muy efectivo, ponlo en práctica. Para más rutinas y dietas, suscríbete a mi canal. Te espero.